Hoy te voy a enseñar como limpio yo mi habitación. Los muebles de mi habitación son blanco mate y me habéis preguntado muchísimo como limpio yo este tipo de muebles. Lo primero que hago es pasar el plumero atrapa polvo por todos los muebles que tengo en la habitación. Después cojo la galleta de microfibra en seco y pulverizo la mezcla que es a partes iguales, alcohol de limpieza y agua. Y voy limpiando todos los muebles que tengo. Esta mezcla es muy buena porque seca muy rápido y no deja ningún rastro. Para limpiar el armario lo que hago es ayudarme de la mopa porque este armario es muy alto y así no me tengo que subir a ninguna escalera y con la mopa ya sabéis que se hace en un momento. Y para la parte de abajo del armario hago exactamente lo mismo. Me ayudo de la mopa porque me parece muchísimo más rápido y práctico. Una vez que tengo todos los muebles limpios pongo un poquito de ambientador textil y esto ha quedado listo.